Hey chicos, soy Adoran. Hoy estamos en Asisla y vamos a visitar sitio de interés. Empecemos por este lugar. Este lugar, esta estructura es en donde está la Aetherite, donde se llega a Asisla. Y este lugar se llama Ilex o Élice. Es en sí donde se estacionan o se aparcan las aeronaves. Desde afuera se puede ver el tamaño de la estructura. Es una estructura inmensa. Más adelante en este video veremos la estructura desde fuera. Pero el tamaño de la estructura nos dejaba el tamaño de las aeronaves que llegaban aquí. Hacia el norte vamos a encontrar esta instalación que a mí me parece un lugar de almacenaje. ¿Por qué es que digo esto? Porque afuera hay ese cilindro que está ahí tirado en el piso. A mí me parece que es un tanque. Un tanque de algo de esta sustancia que está en el suelo. La cual ha dado lugar a que estas criaturas como tipo máquina vengan a vivir aquí. Ese líquido parece aceite. Entonces sería adecuado para que esas máquinas vivieran aquí. Más hacia el norte vamos a llegar a esta isla o a esta zona en donde aparentemente los Allagan han juntado o han creado a sus monstruos que han hecho con sus experimentos genéticos. Si ven esos monstruos de abajo me recuerdan mucho a la rafflesia que vimos en el segundo espiral de Bahamut. Y aquí arriba vamos a encontrar a las quimeras. Recuerden, las quimeras en Final Fantasy XIV son una mezcla entre dragón, león, cabra, águila, una serpiente. No como las quimeras de la mitología normal. Más hacia el norte vamos a encontrar estas esferas. Estas esferas adentro tienen estos tanques. Esta esfera en realidad no tiene ningún monstruo, aunque tiene estos tanques rotos. La esfera de al lado tiene unos tanques rotos y aún hay dentro algunas de las criaturas que estaban adentro. Son una especie de, digamos, lagartos o no sé que en realidad qué especies hayan mezclado. Los halagan para construir, para crear estos monstruos. Si ven, son unos como lagartos con unas lanzas. La verdad no tengo idea de lo que son. Si seguimos al este, vamos a llegar a este edificio que ya tiene, digamos, árboles creciendo. A mí me parece un edificio habitación o lo que podría ser un espacio de abordaje a sus naves, ya que ven que tiene la nave insignia justo enfrente. Si seguimos al este, vamos a llegar a la nave insignia pero de los garlians, la nave gracion. La nave gracion es donde llegó a Regulaban Hydrus con la sexta legión a tratar de invadir la nave insignia de los halagan y quedarse con la expresión de Génesis para poder aprisionar a los primals. Si notan el tamaño de la nave de los garlians con el tamaño de la nave de los halagan, eso nos indica, digamos, el nivel de tecnología en el que estamos. Si ven esas estructuras, digamos, esa máquina en forma de círculo de ahí arriba, esa es la forma en la que Azizla flota. Recuerden que Azizla fue elevado al cielo por los halagan, por la ingeniería halagan. A diferencia, por ejemplo, del mar de nubes que flota naturalmente por las formaciones de cristales que hay en la parte de abajo. Estas estructuras a mí me parecen o laboratorios o una especie de ciudad donde vivían los halagan, o donde se supone que hubieran vivido los halagan antes de que fueran destruidos. Aquí llegamos a algo muy interesante. Estas ruinas. Estas ruinas en realidad son muy intrigantes porque no comparten ni el color, ni la arquitectura, ni digamos la formación en los edificios con ninguna de las civilizaciones de Orcia. Tengo una teoría sobre de dónde salieron estas ruinas, o de dónde vienen, quién las construyó, pero tenemos que ir a la siguiente zona para hablar más de ello. Mientras veamos esa, digamos, parece una flecha o un arpón que está justo en medio del domo oeste. Eso tiene que ver con mi teoría. Ya hablaremos un poco más después de esto. Mientras vamos a ir a ver las instalaciones que están detrás. Las instalaciones que están detrás es claramente el Fractal Continuum. Si pueden ver, el Fractal Continuum en su modo normal termina con el jefe final adentro de ese domo, en el centro de ese domo gigantesco que se ve ahí, y el Fractal Continuum en su versión hard, en su versión difícil, empieza en ese domo y va yendo hacia abajo. Ok, si continuamos hacia el sur, vamos a llegar a esta área y vamos a hablar de mi teoría. Mi teoría es que esas ruinas que vimos antes y estas ruinas que están justo enfrente de nosotros, ahí un lado a la izquierda, ahí, vienen, no comparten ninguna de las arquitecturas de Eorcia, porque no vienen en Eorcia. Recuerden que Azizla fue levantado del cielo por los Alagan. Y recuerden que los Alagan estaban en guerra con los habitantes de Merasidia. Mi teoría es que todo Azizla, o por lo menos una parte, es un trozo gigante de Merasidia. Si ven aquí, volvemos a ver esta arquitectura, este color de piedra, incluso esas columnas que están de ese lado, son similares a las de las ruinas que vimos antes. Ahora, en Eorcia no veremos ninguna formación de cristales como eso, ni ese color de cristales, excepto tal vez, por ejemplo, algo con los Ixal, aunque el color es muy diferente. Pero, ¿por qué es entonces que digo que esta es Merasidia? Aparte de ese cristal que en realidad nunca habíamos visto nada parecido en Eorcia, ese cristal que está ahí al fondo. Pero el punto principal de mi teoría es, ¿quién está aquí? Recuerden que la guerra contra los Merasidians incluía a Bahamut y a Tiamat, a su hermana. ¿Y a quién encontramos aquí? A Tiamat, encerrada por los Alagan. Esto es, digamos, yo creo que es el punto más importante para demostrar que esta área, o por lo menos esta mitad de Asisla, es un trozo de Merasidia que los Alagans, digamos, se robaron, levantaron y lo metieron como parte de Asisla, como parte de su continente flotante. Ahora vamos a ir al centro y vamos a explorar la nave insignia, la flagship de los Alagan. Vean el tamaño de las cadenas que se necesitan para mantener a la nave perfectamente estacionada en el centro de Asisla. Recuerden que Asisla es, digamos, aparte de la nave, es en donde está el generador, la expresión del Génesis, de donde se saca la energía de la triada en guerra. Si ven estos cables, en realidad no sé qué está suministrando de energía a qué. Si la nave está suministrando de energía a Asisla, o Asisla está mandando energía hacia la nave. Por la coloración de los cables, parece que la nave está generando energía para alimentar al resto de Asisla. Vamos a subir para ver las estatuas de la triada. Una vez arriba, aquí de la nave, en realidad podemos observar el tamaño real de la nave, porque es enorme, es gigantesca. Yo creo que es incluso del mismo tamaño de toda la masa de tierra de Asisla. Si podemos ver aquí las estatuas, las estatuas de la triada. Si recuerdan en mi video de lore en el mundo real, del origen de Asisla, vemos cómo es que las estatuas se han degenerado, o se han, digamos, ido deteriorando con el tiempo, después de que la sexta legión entró a la nave, a tratar de encontrar la manera de aprisionar a los primals. Si ven, después de eso, las estatuas han estado generando, digamos, vegetación, se han estado, digamos, oxidando. Parece que el tiempo pasó mucho más rápido de lo que estaba pasando. Sobre todo porque recuerden que alrededor de Asisla había esta barrera que, digamos, Sheeva dio su vida para romper, para que nosotros pudiéramos entrar. Por último, vamos a ver a Élice para poder ver el tamaño. Bueno, chicos, esto fue todo lo que vemos en Asisla. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!